Como vacuna atenuada, y aquí me refiero a la vacuna atenuada de cambio de aborto, cuando hablamos de vacunas atenuadas o vivas de virus, tiene una serie de inconvenientes generales asociados a cualquier vacuna atenuada, que aquí no va a ser menos, es decir, puede haber un potencial riesgo de transmisión al hombre, puede ocasionar zoonosis, aunque es verdad que para este tipo de vacuna no se ha descrito ningún episodio, no se deben administrar en animales gestantes o por supuesto ni con tratamiento de antibióticos, no se deben mezclar los animales vacunados con los no vacunados, ojo a esto, no se debe interrumpir la cadena del frío, hay un potencial riesgo de revertir la mutación y recobrar la violencia como cualquier vacuna de este tipo, vacuna viva. Otro inconveniente, más reciente, es que los primeros años, pues, me estoy hablando de los años 90, 90, 2000, pues se describen en aquellas fechas algunos casos de abortos por clamidias en rebaños vacunados en Reino Unido, en Francia, en España. En esas fechas, y no estoy hablando de eso de 99, 2000 y tal, pues se desconocía la causa de los fallos vacunados. En los últimos años, pues empezaron ya a salir publicaciones científicas en que se irían conectando la cepa vacunal con casos de aborto en zoótico vino. Pero esta conexión se pudo evidenciar desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque en Francia, la doctora Karina Rucón, de Mason & Ford, junto con el doctor David Lombotton, son los mejores especialistas en genómica y analítica de cepas de clamidia, en general, específicamente clamidia aborto, de hecho son referencia tanto en el Reino Unido como en Francia y a nivel mundial, los expertos, pues la Karina Rucón es geneticista, desarrolla una herramienta para la investigación enormemente importante. Desarrolla una PCR con un análisis de restricción de patrones polimórficos, que suena a chino, lo entiendo, pero Cristiano os digo que la técnica desarrollada por esta doctora diferencia la cepa vacunal de cepas de tipo salvaje, porque identifica nucleótidos polimórficos que solo están presentes en la cepa una vez. A partir del desarrollo de esta técnica, poco después, Wellhouse, en Escocia, pues ya habla de casos, de algún caso descrito y lo asocia a la cepa 1b. En el 2018 hay dos publicaciones, a mí me parecen unas publicaciones interesantes. Una hecha otra vez por la doctora Karina Rucón, en la pie le vuelven a mandar muestras de una tormenta de abortos que se ha producido en un rebaño de forma masiva. En este caso, de abortos en este rebaño, pues identifica marcadores específicos en las muestras que ella analizó y la doctora Karina Rucón, pues sugiere que la 1b está siendo transmitida de animales vacunados a animales que no han estado en contacto con el microbanismo y que, además de una forma, según ella, que imita a una infección natural. Lo que David Lombotton y su equipo sugirieron en una comunicación en un congreso, y ahí se quedó, lo han publicado con un trabajo muchísimo más robusto en el año 2018. Pues estas tres cepas son analizadas con esa metodología puntera. Todo el genoma, todo el genoma analizado, es un artículo que a mí me cuesta entenderlo porque es de una genómica por ahí. La conclusión que dice David Lombotton y Colaboradores es que la cepa 1b no está atenuada. No está atenuada porque ha demostrado que tiene los mismos polimotímicos de nucleótidos individuales, tanto la 1b como la 1h, la que nos había demostrado que era tan sencilla. ¿Cómo se puede conseguir una mejor vacuna inactivada? Pues desde luego, vuelvo a repetir, retenga suficiente cantidad de antígenos, un adecuado método de inactivación, un ayudante específico que potencie la respuesta que nosotros queremos, que tiene que ser celular. Las palabras claves son eficacia, seguridad, coste y estabilidad.